Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Llegamos aquí, se menea Todo el mundo está bien loco No hay cura, tanta loquera Mano arriba, se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo But I'm born just me and you Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Dale mi gente Mano arriba y mano abajo Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Uno, dos, tres, hey Boom, boom, boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz